Bueno, acá tenemos otro monumento funerario que no hemos analizado porque lo vamos a ver en las últimas clases, que es este siglo XX, ¿no es cierto? ¿Qué elementos decorativos vemos acá? Nada, ninguno, muy bien. Justamente, ustedes van a ver que a principios del siglo XX, con las vanguardias, va a haber un movimiento, incluso va a haber un famoso diseñador. Ah, muy bien, tiene granito, muy bien, y mármol. En realidad son dos tipos de granito, como vamos a ver. Pero lo que te quería decir es que a principios del siglo XX llegó a haber hasta un diseñador que dijo la decoración es un crimen, es un delito, ¿no? Porque gastamos recursos y lapidamos recursos. Entonces, el edificio debe ser lo más funcional y lo más útil posible, ¿no? Que después va a dar lugar al racionalismo. Hubo una escuela de diseño que decía que la forma, que la función es más importante que la forma. Entonces, acá tenemos un ejemplo, ¿no?, de esta arquitectura donde la estética no es lo decorativo. Acá la belleza está en otro lado, está en lo despojado. Cuanto más despojado es un monumento, ¿no es cierto?, tenemos un mayor vuelo poético. Fíjense cómo han cambiado las épocas del siglo XIX al siglo XX. En el siglo XX, cuanto más decorado es un monumento, más artístico. Pero acá, justamente, la cuestión está en que la belleza está en lo despojado. Hubo muchas influencias que han venido, por ejemplo, el budismo zen de Japón fue muy importante. Y otras doctrinas que hacían ver que tenemos que buscar el vacío. El vacío desde el punto de vista mental y el vacío desde el punto de vista también estético. ¿No es cierto?, de ornamental. Y fíjense que también, si entramos, ustedes no son estudiantes de diseño industrial, pero acá hay otro material que también es propio de la segunda mitad del siglo XX, que es el vidrio, el blindex, el vidrio. Ustedes van a ver que hubo un movimiento muy importante llamado estilo internacional, donde los edificios dejan de estar revestidos de piedra, de elementos decorativos, y pasan a tener más paredes. Es decir, edificios sin paredes, como la mayoría del edificio de la UAD, que no hay paredes, ¿no?, que están vidriadas, ¿no? Pues toda la estructura del edificio se basa en hormigón. Entonces, no necesitamos más paredes. Si este monumento tiene paredes, es una cuestión estética, es una cuestión también reglamentaria, probablemente, pero podría ser vidriado totalmente, como ustedes van a ver muchos de estos monumentos, por ejemplo, en la capital mundial del automóvil, en Turín. Van al cementerio de Turín y en la parte nueva van a ver muchos monumentos funerarios que son todos de vidrio, vidriados en absoluto, ¿no? Es otra estética distinta, porque ahí el simbolismo es este monumento absolutamente transparente, ¿no? También hay otro tipo de simbolismo muy distinto de poner un monumento absolutamente decorado. Bueno, fíjense otra cuestión que es una caja, prácticamente, ¿no? Estas formas geométricas absolutas, ¿no? Primero empiezan a aparecer en el Renacimiento, donde los arquitectos del Renacimiento componían sus obras en base a formas geométricas puras. Pero después, en el siglo XX, esto de forma geométrica pura y con superficies que parecen rústicas, ¿no? Tiene que ver con un movimiento que se llama brutalismo. El brutalismo viene a decir que tenemos que mostrar la autenticidad de los materiales. No, como vimos otras tumbas, ¿vieron que eran de ladrillo y se las revestía de mármol finito? No, acá tenemos que decir que, o simular, no sabemos si este edificio tampoco es todo de mármol sólido, pero lo que se pretende demostrar es que se deja en evidencia el material estructural de un edificio. Por ejemplo, ustedes lo van a ver en la Biblioteca Nacional de Clorindo Testa, ¿no? En la Casa de Gobierno de la provincia de La Pampa, donde está el hormigón desnudo, no vestido. ¿No es cierto? Es otra característica. Bueno, como ustedes pueden ver, si haces una toma hacia allá, estamos en una ciudad de muertos. ¿Cómo se llama la ciudad de muertos en griego? Necrópolis, muy bien, necrópolis, ¿no? Los etruscos eran unos grandes diseñadores de ciudades de muertos, de necrópolis, con sus calles, con sus avenidas, ¿no es cierto? Con sus edificios que imitaban la vivienda de los seres vivos. De manera tal que estamos como en una ciudad, pero de muertos. Entonces, para terminar, lo que les dije en la última clase, el cementerio público es una invención del siglo XIX, pero que es muy importante como patrimonio turístico. De las grandes ciudades, en las grandes ciudades ya es evidente, París, Roma, Buenos Aires, el cementerio de la Recoleta es uno de los más importantes del mundo. Pero también ustedes tienen que empezar a explorar los cementerios de sus propias ciudades. Hay una alumna que hizo un trabajo sobre el cementerio Loma de Zamora, el cementerio La Plata han trabajado, el de Rosario, y otros de pequeñas ciudades, ¿no? Por ejemplo, como les contaba, hace poco estuve en San Francisco, Córdoba, no Estados Unidos. San Francisco hay un cementerio magnífico, y lo recorrimos con uno de los arquitectos que lo diseñó. Impresionante, porque van a ver muestras de arte moderno, arte antiguo, ¿no? Entonces, cada pueblo tiene su cementerio que merece ser rescatado, revalorizado. De manera que ustedes ténganlo en cuenta, porque el licenciado en turismo puede explorar nuevos caminos para el futuro. Si nos quedamos en los lugares comunes, lo que hace todo el mundo, es difícil decir algo nuevo. Pero hay mucho para hacer, hay mucho para decir en las carreras que ustedes han tomado desde el punto de vista del patrimonio turístico. Muchas gracias por venir, y no la quiero hacer más larga para darles el espacio, para que ustedes hagan su propio recorrido, y nos reuniremos una tercera clase comparando dos monumentos distintos, barroco contra neoclasicismo, románico contra gótico, como si fuera un partido de fútbol, pero para que les queden mejor los conceptos.